hermanas hola soy julio garibay fotógrafo profesional especializado en bodas y como ustedes sabrán debido a la contingencia muchos eventos han sido pospuestos o cancelados para fin de año o el próximo año si este es tu caso me pongo a tus órdenes al final del vídeo tendrás la información de cómo contactarme y yo sé que esto no es para siempre así que no perdamos la esperanza y celebremos el amor y ojo para las hermanas en shock y papel rayo en la contratación de mis servicios les regalaré una sesión fotográfica en pareja así que sin más que viva el amor y esperemos que esto pase pronto saludos